Bienvenidos, pues ya pasaron unos días desde estas elecciones en nuestro país que nos han dejado un muy mal sabor de boca, sobre todo porque pues nos están dando una aprobadita de lo que se nos viene en 2018 con gastos exorbitantes por parte del PRI para mantenerse en el poder y hacer lo que quiera, pero pareciera que estamos muy mal en México porque todos los días surgen noticias que no sé si ya se puede decir que nos sorprenden porque rebasan esa capacidad de sorpresa que tenemos los mexicanos, más corrupción, más noticias sobre saqueo salarial. Resulta que el gobierno de Maloga en el estado de Sinaloa entregó contratos a empresas fantasma por 247 millones de pesos. Mario López Valdés con diversas empresas simularon operaciones y emitieron facturas apócrifas, algo que pareciera ser la norma entre los gobernantes de las entidades de la República Mexicana. La Secretaría de Hacienda como siempre muy tarde notifica de este tipo de delitos cuando ya el exgobernante se encuentra en otro país o escondido de las autoridades como hemos visto y la justicia que esperamos recae en manos de la policía internacional o de la cooperación con otras naciones para poder detener este tipo de criminales que son los responsables directos de la gran pobreza que hay en México. Porque sí, los recursos del estado o de los estados para programas sociales, para educación, para salud, se los embolsan este tipo de políticos con el descaro más grande del planeta. Y bueno, como vimos en el caso de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, su esposa se sentía una princesa y bueno, tenía que gastar tantísimo dinero por cuestiones de estética, como ocurrió en varias situaciones cuando viajaba a la Ciudad de México, desde Veracruz, para la señora ir a los grandes salones de belleza. Y hablando de este gran ratero, Javier Duarte, pues ahora resulta que están detectando sobornos de Odebrecht por 3.7 millones de dólares durante el mandato de este exgobernador PRIista, a quien nunca olvidemos, Enrique Peña Nieto lo puso de ejemplo del nuevo PRI en algún momento. La información difundida por mexicanos contra la corrupción y la impunidad demostró que se envió dinero a Blunderburgs Company de México S.A.S.B., una empresa constituida en 2008 en Poza Rica, que carece de instalaciones y operaciones comerciales, es fantasma, y se beneficiaron con 3.754.000 dólares que fueron transferidos obviamente por parte del gobierno de Javier Duarte en algo que conocemos como una compañía fachada. Es de verdad increíble la manera en que nos estamos enterando de este tipo de situaciones y realidades. Y luego nos llegan noticias frívolas, ¿no? Como por ejemplo que al exgobernador Roberto Borges le cuesta lavar los baños, pero está prendiendo, según lo que dice un compañero del penal donde se encuentra en Panamá. Digo, ¿qué nos importa como mexicanos? Que a un ratero de este tamaño como él no sepa lavar baños. La verdad, no deberíamos ni siquiera molestar a la comunidad mexicana, a la sociedad de informarle, pues que esta gente que estaba acostumbrada a vivir como rey, ahora que está entre las rejas por todo lo que han hecho, pues se sientan humillados, ofendidos, porque tienen que vivir con gente de su calaña, criminales. Y el Instituto Nacional Electoral, escuchen bien, considera que es atípico el conteo rápido en el estado de Coahuila de los comicios del 4 de junio. Atípico parece lo que está haciendo el INE. Se supone que es una autoridad con la cual tendríamos los mexicanos garantía de democracia y transparencia en comicios. Vean lo del estado de México. Si hay dudas, si hay acusaciones de fraude, de anomalías, lo lógico en cualquier nación democrática sería un conteo o reconteo total de los votos. Y aquí no. Se hace en casillas selectas en donde se supone que hubo algún problema y con eso se rectifica lo que ya sabíamos, el fraude del PRI y lo de Alfredo del Mazo como nuevo gobernador mexiquense. Mientras tanto, en Los Pinos, Peña Nieto se reúne con el Gabinete de Seguridad. Esperemos que surja algo importante o algo congruente, porque el país está muy mal. La inseguridad es gravísima en todas las entidades de la República, en algunas ciudades como Toluca, que eso no se ha reportado mucho. El crimen está a la orden del día. Grave, grave. Pareciera que somos un estado fallido y eso sí le duele al gobierno. Y sí lo somos, Peña Nieto, un gobierno fallido. Y hablando de gobiernos en problemas, mañana seguramente habrá una nueva alumbrera en la Casa Blanca, ya que Jeff Sessions, el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, accedió a testificar públicamente ante el Comité de Inteligencia del Senado. Le van a preguntar de sus reuniones con Sergi Keislein, el embajador de Rusia en Estados Unidos, y sobre si se enteró las razones por las cuales Trump corrió a Comey, el exdirector del FBI, quien ya provocó un escándalo nada más con decir que ojalá, Dios, existan grabaciones de sus pláticas con el mandatario estadounidense. Hasta la próxima.